Seguimos entonces, estamos en vivo desde aquí del puesto de comando presidencial con el equipo que está de guardia en el puesto de comando. Hemos estado viendo, como ustedes pueden observar, esta vaguada estacionaria. Son fenómenos extremos de la naturaleza que vienen a golpear a nuestros países. Estuvimos viendo, por ejemplo, este tornado que se levantó en Uruguay y dejó nuestra solidaridad con el presidente Tabaré Vázquez y el pueblo artiguista del Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Bueno, estas tremendas inundaciones que ha vivido Brasil, Paraguay en los últimos meses, combinado a una sequía extrema, extrema de los dos últimos años, que ha afectado, aparte del Ecuador, a Colombia, nuestra hermana Colombia. Sobre eso he conversado con el presidente Santos. Que tuvo que tomar medidas tremendas. Hace meses se secaron ríos, embalse, una cosa fuera de lo normal. Y bueno, nos ha golpeado en Venezuela. Estuve hablando con el presidente Evo, que iba rumbo a Nueva York, y le explicaba que nosotros tenemos regiones del país ya con un centígrado y medio, 1.5 centígrado en la escala a nivel internacional, ya de aumento de la temperatura en varias regiones. Y hay zonas focalizadas del país que llega a 3 centígrados. Una de ellas es Guri, sequía con extremo calor. Todo esto lo advirtió el comandante Fidel Castro desde 1992, hace unos cuantos años atrás. Y bueno, forma parte de los fenómenos extremos del cambio climático. Pasado mañana en Nueva York se firma el acuerdo del cambio climático en Nueva York. Bueno, estoy evaluando quién va a encabezar la delegación de Venezuela para esta importante firma, porque aquí estamos, bueno, atendiendo tantos temas. No estoy seguro que vaya, pero es un tema que hemos trabajado y trabajamos muy de cerca. Así que hemos estado pendientes de todos estos fenómenos extremos. Ayer estábamos en el acto Aristóbulo, Jorge Rodríguez, Sauce, Salazar, Presidente de Inamet, Sotolango, Sotolango, Daniela Ponte, jefe de gobierno de Caracas, el ministro Manuel Quevedo y la ministra Iris. Iris está aquí porque está de guardia. Nosotros tenemos guardia de 24 horas, o sea que Iris tiene 24 horas aquí junto a un equipo. ¿Quién más está de guardia de los que están presentes? Correcto, otros compañeros de gobierno y de la Fuerza Armada. Puesto de comando presidencial, 24 horas atendiendo todas las situaciones que se puedan presentar en el país de cualquier índole. Estábamos en el acto ayer, yo no sé si hay imágenes por ahí, Luis José. Y bueno, ya teníamos dos días con algunas lluvias, pero se desató una lluvia tremenda en el propio acto, en la Plaza Bolívar. Bueno, nos echamos la mojada del siglo, pues, pero el acto se hizo y nadie se movió. Cuando terminamos el acto, ¿verdad, Aristóbulo? El acto arrancó un ventarrón tremendo que tumbó en toda la región capital y en otras regiones del país. La lluvia y el ventarrón y la extensión de este aguacero tumbó árboles, crecimiento de ríos en varios lugares del país. Hoy en algunos lugares del país no se han cumplido las tareas de limpieza de los drenajes, del encantarillado. En el estado Miranda, lo digo, el peor lugar del país, el municipio Sucre de Petare, queridos petareños, queridos habitantes del estado Miranda, abandonados totalmente, que no le hacen nada. Hemos tenido que mandar maquinarias del gobierno nacional a hacer tareas que le toca al alcalde de Petare, que le toca al gobernador de Miranda, es que no hacen nada, señor. No es que sean opositores, es que son unos vagos, no hacen nada. Recibiendo reportes en la madrugada, en la mañana, es que ni siquiera se presentan a los lugares. Tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde por mandato del pueblo y el trabajo que le correspondería a ellos. Lo hacemos con cariño, pero tenemos que reclamar, porque si es por los medios televisivos y de prensa le tapan todo a ellos. Vale el comentario. Así que desde ayer, bueno, hemos estado pendientes de todo. Yo quisiera en primer lugar al presidente de Inamén, nos hiciera un comentario para poder orientar a nuestro pueblo sobre la extensión de estas lluvias. Ahí podemos observar en los mapas. No sé si quieres ponerte al lado de uno de las... Aquí, pudiera ser, por favor. Mayor, ingeniero Sotolango, tiene que haber mayor. Vamos a tener que asimilarlo. Por favor, vamos a explicarle a nuestro país cómo se está desarrollando estas vaguadas, estos fenómenos de agua, que luego de una sequía horrorosa nos llegan. Y debemos atender con prontitud y con sentido preventivo. Por favor. Bueno, presidente, debemos recordar que en nuestra temporada seca en Venezuela, que va desde noviembre hasta mediados de abril, siempre se pueden observar condiciones del norte que nos traen algunos tipos de lluvias, como son las vaguadas. La temporada seca va desde noviembre hasta mediados de abril, ¿ok? Y durante esta temporada, bueno, uno ve algunos factores que producen lluvias para el país y uno de estos factores son las vaguadas. Actualmente, bueno, tenemos sobre el país la afectación de un sistema de vaguadas, cuyo es ahorita más o menos está aquí, entre lo que es Valencia, el estado Carabobo y el estado Falcón. Y generalmente la vaguada tiene una zona divergente, es decir, de mal tiempo y una zona de buen tiempo. Ahorita la zona de mal tiempo está hacia la derecha de nuestros monitores y es la zona que está marcada en rojo, en amarillo y en verde. Aquí es donde tenemos las mayores precipitaciones ahorita en estos momentos en el país. Igualmente, él produce un flujo de viento divergente que viene arrastrando nubosidad de todo el sur. Por eso vemos algunos núcleos hacia el sur en Apure, algunos escasos en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, en el estado Mérida, en el estado Táchira. También podemos ver las condiciones y ya podemos ver, y es muy común, que los sistemas de vaguadas se desplacen desde el oeste hacia el este. ¿Podemos ver? Sí, está en una toma actual. ¿Qué significan los colores? Los colores quiere decir, de acuerdo a la escala, es la intensidad que vamos viendo de temperatura y donde tenemos más temperatura tenemos más precipitación. En este caso, el color rojo es donde... El color rojo es el color donde tenemos quizás la mayor cantidad de temperatura y donde tenemos las mayores precipitaciones. Y donde viene la precipitación. Exactamente. ¿Dónde prevemos precipitación para esta hora y las próximas horas? Aquí tenemos ahorita precipitaciones, miren, en el estado Falcón, en el estado Carabobo, en el estado Huarico, en el estado Aragua, en parte del estado Miranda, en parte del estado Vargas, en el distrito capital, en el estado Huarico, toda la parte del estado Huarico. Igualmente aquí tenemos una zona muy al norte del estado Anzuate. ¿Y hacia el sur de Venezuela cómo lo ves? Hacia el sur de Venezuela hay unos núcleos muy aislados, sobre todo hacia la cuenca del río Caroní, propiamente. ¿Se están moviendo algunos núcleos? Sí, sí, ahí se están moviendo. Bueno, ahí es donde esperamos. Muchas gracias al ingeniero presidente de Inamet por esta información. Bueno, ha habido un conjunto de afectaciones en algunos lugares del país. Hoy estamos en comunicación desde aquí, desde el puesto de comando presidencial, a través de las videoconferencias con todos los gobernadores y gobernadoras que trabajan, con alcaldes, alcaldesas, con el poder popular. Yo invité al alcalde Jorge Rodríguez y al jefe de gobierno, se parecen los dos físicamente, parecen padre e hijo, ¿verdad? Con la canción de hermano, hermano mayor, para que, bueno, un poco nos den luces de todo lo que estamos haciendo en toda esta zona. Aquí me estaba dando la ministra Iris, que está en el puesto de comando, profesor Aristóbulo, fíjense. Esto fue en el elevado de Palo Verde hoy, colapsó totalmente. ¿Por qué colapsa? Por falta de limpiezas preventivas, de drenaje, por no recolectar la basura. Pueblo de Miranda, pueblo de Sucre, esta es la verdad. Nada más voy a mostrar esto, pudiera mostrar muchas más. Preparémonos porque además las previsiones del tiempo dicen que al fenómeno del niño lo va a sustituir el fenómeno de la niña en junio. Y junio lo tenemos encima, fenómeno de la niña. Van a ser lluvias tremendas. Ya están dadas las instrucciones a la ministra vicepresidenta Isis Ochoa, al ministro de Aguas, porque tenemos que desarrollar un plan, vicepresidente, para, bueno, primero prevenir cualquier tipo de afectaciones de estas lluvias turbulentas. Y segundo, también tomar las previsiones hacia el futuro para acumulación de agua en embalses, en obras nuevas de refuerzo de embalse, etcétera, etcétera. Una nueva política de agua, ¿verdad? Bueno, Jorge Rodríguez, por favor, quisiera que compartiera, y luego Daniela Ponte, todo lo que tiene que ver con las afectaciones y la atención que se ha hecho de madrugada, en la mañana, en la noche. Gracias, presidente. Bueno, ayer tuvimos unas lluvias en el Valle de Caracas, que pueden catalogarse de moderada a fuerte en la parte de la vertiente sur del Ávila, es decir, toda la parte del norte de la ciudad, San José, El Paraíso, Altaracia, San Bernardino, El Recreo y Casco Central, recibieron fuertes lluvias el día de ayer. Nosotros estamos acostumbrados a tener situaciones complicadas, sobre todo en los sectores populares, en razón de las múltiples quebradas que tiene la ciudad de Caracas. Nosotros tenemos 340 lechos de quebradas, de los cuales 97 son quebradas muy importantes. Algunos ejemplos son los que tienen que ver con las tragedias que vivimos en los años 2009 y 2010, presidente. Santana de Antímano, Macayapa, en la carretera vieja Caracas-Laguayra, la llamada Jaula de Quincón, en Mamera y en Macarao, el desarenador de los cangilones en La Vega. Esos son un grupo de quebradas que, por lo general, cuando venían las lluvias, generaban desbordamientos, generaban caída de vivienda, y muchas veces también, lamentablemente, generaban pérdidas humanas. La principal causa era la falta de mantenimiento de esas quebradas. En razón de eso, una orden que usted nos dio desde el año pasado, es que aprovecháramos los tiempos de sequía del fenómeno del niño, para hacer un mantenimiento intenso y tener una atención especial. Es decir, nos dividimos las quebradas, el gobierno de Capital y la alcaldía de Caracas, precisamente, para que no ocurriera esto que está aquí. Fíjese, eso que usted mostró, que es el elevado de Palo Verde, lo que se ve allí es la basura. Es decir, la basura acumulada en el lecho de quebrada, porque no fue recogida, porque no fue atendida, entonces, tapona el agua y por eso se generan esos desbordamientos. O esta otra, que ocurrió en Petare, aquí, en Turumo, también tenemos un desbordamiento de una quebrada, porque no fue debidamente atendida, sobre todo la cantidad de desechos sólidos que no son limpiadas. Entonces, nosotros sí nos dimos una tarea, estas son, esto es aquí en Mamera, cerca de la jaula del Quincón, y hemos estado haciendo un mantenimiento integral de todas las quebradas, sobre todo esas 97 que son tan complicadas. Esta es la de Blandín, aquí tenemos también otra toma de la jaula del Quincón en Mamera, igual con los canjilones, y afortunadamente, a pesar de que las lluvias fueron severas ayer, no tuvimos mayores problemas. Tuvimos afectación, hay que decirlo, de la quebrada a Nauco, pero la quebrada a Nauco se encuentra en lo que mucha gente llama la parte formal de la ciudad, no corresponde a sectores populares. Y esa es una quebrada que fue mal construida en su capacidad de llevar agua por la Cuarta República. O sea, fue, ahí hubo un guiso del señor Diego Arria, cuando era gobernador de Caracas, y construyeron una, un embaularo en la quebrada, de una manera que fácilmente se desborda. Por eso es que tenemos problemas siempre en la quebrada a Nauco, y hay que hacer un tipo de trabajo mucho más profundo para adaptarlo a las nuevas condiciones y a la cantidad de lluvia que realmente corre por allí. Tuvimos problemas, el jefe de gobierno estuvo hoy en San José, junto al ministro Quevedo, atendiendo 34 familias que tuvieron problemas en el sector del retiro de la parroquia San José. Tuvimos caída de algunas ramas de árboles, algunas vías que, por exponer un ejemplo, el parque Los Caobos, que tiene un drenaje, que es un drenaje muy viejo, desde hace muchísimo tiempo, bueno, se inundó porque se saturan con la cantidad de agua. Pero desde toda la noche hemos estado con las maquinarias, limpiando las vías, limpiando, atendiendo las quebradas. Tenemos que felicitar al Poder Popular porque realmente los consejos comunales han tenido mucho cuidado de que una costumbre, una mala costumbre, que era arrojar la basura a los lechos de las quebradas, esta vez en colaboración con el gobierno capital y la alcaldía, y Barrio Nuevo Barrio Tricolor, se han mantenido sin ningún tipo de problema. A sus órdenes, nos hemos mantenido también atendiendo esas quebradas, las 97 complicadas, estamos atendiendo las 24 horas del día, no solamente para esta vaguada, sino para cuando aparezca la temporada de lluvia. Presidente. Bueno, vamos entonces, fíjense usted, algo muy importante, saber cómo va evolucionando el plan de ahorro y administración eléctrica del país. Hemos tomado decisiones que tienen el objetivo preservar y defender de esta sequía que hemos vivido, que ha amenazado la capacidad de producción eléctrica del Guri, preservar y mantener el Guri, que ha llegado a los niveles más bajos de toda la historia de esta importante represa del país. Y hemos tomado decisiones. Por ejemplo, las decisiones han sido buenas. De estos viernes no laborables, del lunes pasado, hubo un ahorro importante. Ahora, no han sido suficientes, todavía. Y tenemos que avanzar en un plan especial que nos permita pasar esta parte difícil. Y comenzar, primero detener el decrecimiento de los niveles de la represa del Guri, y luego comenzar a su recuperación. Es dramático, se los digo. Y yo he ido administrando todo lo que es este proceso de ahorro, administrando las cargas, llevándolo allí con mucho tigno, con mucha sabiduría, con mucha claridad, hablándole al país. Lamentablemente, los ahorros que necesitamos a nivel residencial no se han logrado. Sigue el nivel de consumo al más alto. Hemos descubierto lugares de sabotaje abierto al consumo. No los voy a nombrar aquí. Ayer mandé una comisión especial en un lugar donde pusieron, bueno, luces full, como que le hicieran daño a Maduro, ¿no? Le estaban haciendo daño a usted mismo y al país. Una locura. Es gente loca quien hace eso. Ayer tomamos una medida drástica. Y, bueno, yo quisiera que el ministro Mota Domínguez, felicito al ministro Mota Domínguez, a todos los trabajadores de Corpolet, a los trabajadores de Guri, bueno, un verdadero espíritu patriota de abnegación, de disciplina. Yo quiero que, bueno, le dé un resumen a nuestro país, bien conciso, bien directo, sobre estos planes de administración, ahorro de carga para salvar al Guri en esta etapa que hemos vivido dos años con la mayor sequía y el mayor calor de 200 años, de dos siglos, medidos así a nivel nacional e internacional. Y que, bueno, hemos ido llevando con un solo objetivo, proteger al pueblo, protegerlo, protegerlo. Yo lo he dicho, hay dos formas duras, una es con un plan de racionamiento duro y otra es con un aumento duro de tarifa. Y he tratado de evitarlo al máximo. Y, bueno, estamos viendo la llegada de las lluvias. Ayer nos llegaron a nosotros directo en nuestro propio cuerpo. Como que es un buen indicador. Pero, bueno, necesitamos ajustar los planes de administración de carga. Ministro, explicárselo bien a nuestro pueblo y que sea nuestro pueblo protagonista de este plan especial para salvar al Guri. Mientras las lluvias nos permiten detener el decrecimiento, emparejar y poner al Guri con unos planes especiales que vengo elaborando, extraordinarios, extraordinarios, especiales, ¿eh? Me vas a ayudar ahí, que veo, unos planes especiales, especialísimos, que no nos vuelva a ocurrir esto. Porque tenemos que prepararnos. El clima cambió y lo que fue diseñado para un tipo de clima hace 60, 70 años, ya no lo es. ¿Ah? Tenemos que preparar las nuevas obras públicas para reforzar los embalses, las represas que tenemos con elementos nuevos, extraordinarios, especiales, una vez que emparejemos esta situación. Ministro, compañero, camarada, Mota Domínguez, adelante. Buenas noches, mi comandante jefe, independencia y patria socialista. Mi comandante, reciba un fuerte abrazo revolucionario, un saludo profundamente chavista desde aquí, desde el Guri, desde la tierra de Angostura, el municipio de Angostura. Como usted vio, lo apuntó, mi comandante, estamos trabajando arduamente, hoy me encuentro acompañado por todo el alto mando del Estado Mayor eléctrico, el alto mando de Corpoelect, materializado en la figura de los viceministros, vicepresidentes, los gerentes generales a nivel nacional y la columna vertebral de Corpoelect, que son nuestros obreros. Aquí está un representante y una representanta de los obreros, una mujer trabajadora y aguerrida y, por supuesto, el jefe de Guri. Hemos estado muy atentos y siguiendo lo que está sucediendo en la región capital, mi comandante jefe, y tal como lo apuntó nuestro camarada del Inamé, hay una vaguada que se ha estacionado en la parte central, causando fuertes lluvias. Desafortunadamente, mi comandante jefe, no ha llovido aquí en el Guri y la sequía se mantiene. Hay unos núcleos que se están viendo en las cuencas del Caloní, no obstante, mi comandante, debido a la fuerte sequía del traslado, el descenso de aguas arriba hacia el embalse, primero hay que saturarse la tierra. Yo quisiera, mi comandante, por la hora no hay visión porque en el fondo tengo parte del embalse, sin embargo, aquí tengo unas láminas, mi comandante, donde usted ve, por ejemplo, esta lámina, la fuerte sequía, parece el desierto del Sahara o el de Calahari, pero es el Guri. Y usted puede aquí observar las grietas, esas grietas se tienen que ir saturando con agua para después empezar el proceso de recuperación. Igualmente, tenemos este bote, mi comandante, este barco, tenía más de 30 años hundido. Cuando usted me ordenó que me instalara aquí hace 32 días, el agua cubría la parte de la cabina. Hoy, esta foto fue tomada de hoy, mi comandante, ya podemos llegar a pie. Ha bajado más de 7 metros, mi comandante. Y podemos ver, aquí está bastante viento, el pueblo de Venezuela, la fuerte sequía que se está produciendo. A pesar de las medidas que usted ha ordenado que han sido altamente positivas, toda vez, mi comandante, que de 15 centímetros que venía bajando el Guri, hoy amanecimos con 8 centímetros de descenso. Es decir, se pudieron detener 7 centímetros. Igualmente, mucha gente banalizaba y decían que nos alegramos por un centímetro, pero un centímetro de descenso para nosotros representa 1.625 millones de litros. Toda vez que ese centímetro hay que multiplicarlo por todo el área del Guri, que en este momento, con esta baja que tiene, tiene aproximadamente unos 2.800 kilómetros cuadrados. Entonces, con 15 centímetros estábamos sacando 385 mil millones de litros. Hoy estamos bajando 8 centímetros. Gracias a las medidas que se han tomado de los cuatro días laborables, el horario, Semana Santa, fue clave porque nos dio la posibilidad de parar la casa de máquinas número 1 y darle mantenimiento. Pero como ya usted dijo, hay que tomar medidas porque sigue descendiendo, paulatinamente, pero sigue descendiendo y se está acercando a la cota mínima operativa. ¿Y por qué es esto? Tal como usted lo apuntó, nosotros, yo tengo aquí unas láminas donde habla cuál es el mayor consumo eléctrico, es el residencial, que tiene aproximadamente el 63% o el 100% de lo que se consume energía, mi comandante jefe. Ahora bien, ¿cuáles son los 10 estados con más consumo? El Zulia, después viene la Gran Caracas, Carabobo, Aragua, Lara, Bolívar, Miranda, Barinas, Monagas y Falcón. Estos estados tienen un alto consumo residencial y de cada uno de estos estados hay láminas donde dice cuál municipio de esos estados es el que más consume. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí en la Gran Caracas y tenemos que de los cinco municipios que se tomaron para formar la Gran Caracas, en comparación directamente proporcional con la población que se maneja. El municipio que más consume es el municipio Baruta, seguido por Libertador y después viene Chacao. Entonces, quiere decir que no ha calado la conciencia de la gente en el ahorro residencial, motivo por el cual es necesario aplicar un plan de administración de carga. Por eso se encuentra aquí todo el alto mando, los ingenieros, los técnicos para hacer, ejecutar este plan y el cual estos cuatro días posteriores a este anuncio va a ser de anuncio al pueblo para ir preparándole, informándole, va a salir en la prensa, van a salir los horarios de tal manera que el pueblo esté preparado y nos acompañe en esta lucha para minimizar y para poder administrar el agua que nos queda en el agua del embalse del Guri, que tal como usted lo dijo por primera vez en la historia ha alcanzado los niveles más bajos desde que Venezuela es Venezuela. Pero también hay buenas noticias, mi comandante jefe, el día de ayer se inauguró el turbogenerador número 6, el primero en Latinoamérica, uno de los más modernos y con esto vamos a hacer también un paliativo para minimizar el Guri. Adelante, mi comandante. Bueno, es muy importante tener bien informado a la población, yo pido colaboración especial a todos los medios de comunicación, radiales, televisivos, prensa escrita, que nadie se ponga en este tema tan delicado a jugar con candela. A todos los medios, a los privados, televisivos, radiales, por escrito, es la hora de colaborar en un punto que hemos ido administrando para que las afectaciones sean las mínimas para la calidad de vida de todo nuestro pueblo y además en medio del impulso de la agenda económica bolivariana, los 15 motores, todo el esfuerzo productivo, habiendo tenido, lo repito, uno y un millón de veces, los dos años más calientes y más secos de la historia desde que se miden. Ha afectado embalses, ahorita se están llenando algunos embalses con las lluvias que están cayendo al norte del país, pero las lluvias que necesitamos para el sur no han llegado con la abundancia y necesidad. y hago un llamado nuevamente para que todos, todos nos unamos y nos sumemos a este esfuerzo nacional. Ahí están los municipios de mayor consumo residencial. Hago un llamado a la conciencia de la familia, a la familia, a la mujer, al hombre, al niño, a la niña, al joven. Todos los modelos de cálculo atmosférico nos dicen que ahora en mayo pudieran entrar como deben entrar. Las lluvias que nos permitan ir recuperando el embalse del Guri como ustedes lo ven. Parece el desierto del Sahara. ¿Cuánto esfuerzo ha hecho este hombre? Ministro Mota Domínguez, se lo agradezco, los trabajadores y trabajadoras, todos los días, mira, al pelo, al amanecer, en la tarde, al anochecer, en la madrugada, andamos en comunicación, coordinación. Le dije, te mudas para allá y a partir de ahora ese Ministerio de Energía Eléctrica debe funcionar desde allí. Bueno, se ha aumentado la capacidad termoeléctrica a más de 7000 megavatios, mucho más. Estamos entrando con nuevas máquinas, administrando la carga, haciendo milagros. para mantener la calidad de vida, pero yo pido que el milagro lo haga usted, compatriota, en su casa. Ya bastante se ha explicado sobre estos temas. yo pido la mayor colaboración, profesor Aristóbulo, ministros, ministras, todos estos días vamos a explicar bien, vamos a explicar bien, todo lo que tenemos que hacer para que ustedes sean protagonistas de este plan de administración de cargas y poder ir llevando la situación y poder superarla, que es el objetivo de este plan que hemos venido aplicando de manera constitucional. Bueno, ya queda en manos de usted ministro Mota Domínguez, vicepresidente ejecutivo, el consejo de vicepresidentes, que expliquemos bien todos estos temas y sumemos la voluntad nacional, la fuerza nacional para que podamos enfrentar esta situación, llegue la lluvia, superarla y luego aplicar métodos que personalmente me voy a encargar, ministro Mota Domínguez, usted y yo lo vamos a hacer, personalmente, para en el caso del Guri, tener alternativas en caso de que vengan tiempos extremos en los años que están por venir, nuevamente de sequía, que pudieran venir tranquilamente de acuerdo a los pronósticos de los científicos para la afectación del cambio climático en los próximos años y décadas. Tenemos que prepararnos para eso. Afortunadamente tenemos una revolución en Venezuela. En las revoluciones podemos tomar decisiones audaces siempre para proteger a los pueblos y siempre para superar los grandes obstáculos, problemas, dificultades que se nos presentan. Así que, ministro Mota Domínguez, despliégese, que arranque la primera fase del plan especial de administración de cargas. Vamos a explicarle a nuestro pueblo y que el pueblo se transforme en protagonista de este plan especial para salvar al Guri. Autorizado, desde ya, desplíguense de manera inmediata todo el Estado Mayor eléctrico, toda la Unión Cívico-Militar, ya todos tienen planes sobre esta materia y vamos a avanzar y que venga la lluvia. Esperemos la lluvia. Seguramente vendrá abundante. preparémonos para eso. Desde aquí, desde el puesto de comando presidencial, le agradezco a los compañeros que están atendiendo todos estos temas, coordinación máxima y ejecución efectiva a tiempo para proteger a nuestro pueblo. Así que, les doy un saludo, no sé si el vicepresidente ejecutivo. estamos en coordinación permanente, siendo las 7 y 7 minutos de hoy, 20 de abril, continuamos trabajando desde el puesto de comando presidencial y pudo todo el apoyo del pueblo de Venezuela en cada uno de estos planes. Hasta la victoria y siempre. ¡Vencio! Información que da el presidente de la República, Nicolás Maduro, a esta hora desde el Palacio de Miraflores y desde el puesto de comando que se reseñaba más temprano lo que fue el parte, las consecuencias que dejan estas lluvias que han caído sobre la ciudad capital y otras regiones de nuestro país. El presidente hace un llamado a que todos los medios de comunicación deben mantener informados de forma clara a toda la población. Es la información a esta hora que se genera desde el Palacio de Miraflores y con ella vamos a retornar el pase al estudio. Adelante.